Hola que tal a todos, hemos tenido pues un largo periodo de ausencia, esperamos retomar de nuevo las pláticas, los postings, los videos pues hoy vinimos aquí que tuvimos un poquito de espacio en el tiempo para documentar aquí de perdida una media hora aquí hay unos fogones en un sitio pues muy donde al parecer abundaba antes la vegetación y quizá fue zona de nativos en la época prehispánica al igual que hay muchísima piedra fósil, yo les voy a mostrar algunos de lo que hay, de nuestro antiguo mar de Tetis que abarcaba gran parte de Coahuila formando una península, lamentada península de Coahuila de las eras del Cretácico aquí podemos ver todo esto, es materia fósil de ostras, conchas, caracoles si nos ponemos a buscarle bien probablemente hasta encontremos impresiones de dientes de tiburón, de colmillo miren el tamaño de esto es una gran parte de una ostra al parecer y pues está espectacular, acá hay otro otros pedazos y pues en esta zona jamás habíamos venido, habíamos pasado pero no habíamos venido y en algún momento más en el futuro volveremos para analizar bien toda la zona con una visión pues nada más informativa, exploradora para compartir con ustedes esto, hay que recordar que tanto lo paleontológico como lo arqueológico pues son bienes nacionales así que no hay que llevárselos no hay que llevárselos en todo caso se pueden reportar y pues alguien que está estudiado pueda venir y estudiarlo con mayor enfoque esto pareciera ser un mortero no estoy seguro probablemente aquí cerca hay piedras de molienda voy a tratar de no mover aquí esto parece ser como un raspador miren lo plano que está y por abajo tiene la forma muy bonita como para ergonómica para que te quepa bien en la mano y en un lado de esta arqueología encontramos también piezas pues de paleontología como esta déjame ver si la logro enfocar con la cámara aquí está aquí es donde está un espacio muy abierto y pues hay ciertas cosas pero hay algunas piedras voy de no 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 Y ahí va toda la veta, toda la veta de fósiles. Que piedra tan particular. Que piedra tan particular. Que piedra tan particular. Que piedra tan particular. Que piedra tan particular.